Después de varios años de no contar con ella, la Escuela de Música Municipal ha conformado la Banda Sinfónica Infantil, un logro de suma importancia para la música local. Niños desde los 5 años hasta los 11 hacen parte de la recién conformada Banda Sinfónica Infantil, quienes son el presente y el futuro de la música sonsoneña. En este momento contamos con el privilegio de tener una Banda Sinfónica Infantil de nuevo en el municipio de Sonson. Es un trabajo que llevamos conjuntamente los profesores de acá de la Escuela de Música. Es un proceso que llevamos nueve meses, pero que vamos con toda la moral y con todo el entusiasmo para que este proceso crezca y se vuelva a fortalecer en nuestro municipio. Es una importancia muy grande porque de ahí depende de que haya un buen proceso y que a futuro tengamos una muy buena banda como lo hemos tenido en muchos años. Creo que Sonson ha visto esa falencia y pues nada, estamos muy esperanzados en que estos niños vuelvan a retomar y que vuelva a haber un proceso real con primera infancia para que haya un proceso que perdure en el tiempo y pues que los niños también se vean súper interesados en esto, ¿cierto? Tener en cuenta a los niños es primordial en estos procesos. Los niños y niñas que hacen parte de este proceso muestran su alegría de conformar el resurgir de la Banda Sinfónica Infantil del municipio. Ya llevo mucho tiempo en esta prebanda, se siente muy bien, es algo que me ayuda a sentirme en paz. Es una cultura de acá que es algo muy bueno y además yo soñaba con tocar ese instrumento porque yo escuchaba canciones de rock que están con ese instrumento y yo me apasioné por ese instrumento muy bien. O sea, es un instrumento que es muy bonito y que toca unas notas muy bonitas. Pues me siento muy bien porque como en el municipio hace mucho tiempo no lo teníamos, pues me siento muy bien estar siendo parte de esta banda. A mí me ha gustado mucho la música, entonces yo pensé, me quiero meter para poder ser algún día famoso. Es representar a mi pueblo porque hace mucho tiempo no había. Además y desde ya, para que la comunidad se programe el próximo 23 de noviembre, habrá en el parque principal una muestra del talento musical de Sonzón. Tendremos la muestra de procesos de la Escuela de Música, allí vamos a estar acá en la plaza principal con un tablado, vamos a mostrar los niños de iniciación, coro, cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas, la banda infantil, la banda juvenil, pues allí queremos mostrar todo lo que tenemos y estamos haciendo y estamos llevando a cabo en la Escuela de Música. Para finalizar y como abre bocas, una muestra de los talentos infantiles de Sonzón. ¡Gracias!